Esa para ti, esa para ti Que cada año llega danzando a la parroquia de San Marcos Danza con mucha alegría Cada mes de diciembre Los perenninos siempre van Van con mucha alegría A la Virgen visitar Mi Virgen de Guadalupe Hoy las gracias te doy Por el amor que nos tienes Por evitar el Tepeyá Ese ritmo que tocamos todos tienen que danzar 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 Con Cristo y María, todo se puede Todos y María, todo se puede Soldados de Cristo, presente Soldados de Cristo, presente Aleluya 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 Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas De parte de las antorchas de Ocultepec Chiapas De la parroquia de San Marcos Cada mes de diciembre Los peregrinos Los peregrinos siempre van Van con mucha alegría A la Virgen visitar Mi Virgen de Guadalupe Hoy las gracias te doy Por el amor que nos tienes Por evitar el Tepeyá Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas Y un saludo a las antorchas de Ocultepec Chiapas